Siendo que muchas veces hemos sido conscientes de las veces que Jungkook se ha comportado como un bebé alrededor de Taehyun, para quizás ser consentido o tener algún tipo de afecto por el contrario, no pude evitar agrupar los videos que me dejaban en claro lo lindo que podía comportarse Jungkook cuando Taehyun estaba presente, y aunque sabemos y debemos dejar en claro que Jungkook es un adulto hecho y derecho y eso no debe influir en cómo debemos de tratarlo, solo es un comportamiento que se deja en evidencia cuando Taehyun incluso pretende tratarlo de la misma manera, por lo que quiero dejar en claro que es simplemente un adjetivo que podemos darle, mas no significa que no sepamos que es un hombre que se hace responsable de sus acciones y toma decisiones por cuenta propia. Así que, dejando en claro ese punto, por supuesto que quiero iniciar desde la vez que durante un episodio de BTS, en su visita a la Casa Blanca, Jungkook nos mostró su lado más suave, justo después de que se viera en la obligación de abandonar su lugar en el hombro de Taehyun para aplaudir, y aunque probablemente las acciones que tomó en este momento no aparecieron del otro mundo, su reacción al por fin regresar su cabeza al hombro de Taehyun con esa pequeña sonrisa de satisfacción, y los ojos completamente cerrados para visibilizar esa paz que Taehyun siempre le da, no deja de parecerme uno de los momentos más tiernos, ya que al momento de que percibimos ese comportamiento pequeño en él, lo deja más en claro. O cuando Taehyun aprovechó la oportunidad de hacer que Jungkook actuara tierno para él, a cambio de comida que había llevado para ver las nominaciones de los Grammys en 2021, donde comenzó a decirle en broma que ya la había invitado y no escuchó, y mientras Jungkook le pedía que le preguntara de nuevo, Taehyun no hizo más que obedecerle y negarse nuevamente a darle de sus bocadillos, lo que causó esa tierna reacción en Jungkook, y aunque Taehyun pareció pensar que esa era una buena oportunidad para ser la actor adorable, Jungkook simplemente se burló de la situación, porque aparentemente sabía lo que Taehyun estaba tramando cuando propuso esa solución. A pesar de eso, y porque sabemos que Taehyun no puede negarse a Jungkook, incluso cuando parece cuidar sus palabras en un tono suave al dirigirse a él, Taehyun siempre así le dio de sus bocadillos, sin necesidad de condiciones de por medio, aunque no evitó que su necesidad ganara más, para cuando logró lo que quiso desde el principio, y eso era ver a Jungkook actuando tierno para él, lo que consiguió una sonrisa que dictaminaba la sensación de satisfacción en las facciones de Taehyun, y aun sabiendo que Taehyun solo quería verlo mostrar a su lado bebé hacia él, siguió pidiéndole comida a cambio de actuar justo como lo quería, en parte satisfaciendo su hambre y las ganas que tenía de ver a Taehyun contento con lo que hacía, puesto que la forma en la que se ríe y finge negarse con una media sonrisa antes de hacerlo, nos deja con una dinámica demasiado pura entre los dos, incluso cuando Taehyun vio a Jungkook demasiado exhausto por las prácticas y su necesidad de reconfortarlo la llevó a acariciarle el cabello, y preguntarle si estaba bien, fue el momento más bello, ya que fue lo mismo que pudimos ver durante el festa de 2022, cuando Namjoon abrió su corazón y comenzó a expresarle a los demás miembros lo mucho que quería continuar siendo parte de BTS, a pesar de la coma que le estaban dando a su carrera como un grupo debido al servicio militar, y siendo que Jungkook también se vio afectado por ello, el hecho de que Taehyun lo confortara mientras limpiaba sus lágrimas y una sonrisa comprensiva pasara por sus labios fue lo más bonito. Para el concierto de Permission to Dance, Taehyun pareció deleitarse y prestar total atención, cuando Jungkook comenzó a cantar frente a los fans, incluso quitándose un auricular y muriendo prácticamente de amor cuando pudo escucharlo por completo, puesto que su reacción al registrar la voz de Jungkook presentó un vital momento de pureza, pues no tan solo es el hecho de que Jungkook actúe o se diverte en alrededor de Taehyun, ya que sin siquiera intentarlo, de alguna u otra forma Taehyun siempre va a encontrarlo adorable y causará sensaciones que probablemente nadie vaya a poder explicar, más que la persona que lo sintió justo en su corazón, ya que si hablamos del momento en el que Taehyun llegó tarde al encuentro con Jungkook para apoyarlo, y Jungkook no fue capaz de sorprenderse ni de saludarlo en cuanto lo vio, antes de siquiera ponerse a preguntar dónde estaba y qué estaba haciendo para llegar tan tarde, como el típico bebé que espera alguna explicación, Taehyun no hizo más que dársela mientras se dedicaba a verlo desde esa posición y daba las mil y un razones del porqué su pequeña tardanza. Aunque también el hecho de que lo deje hacer lo que quiera, desde dejar su sal como saco de boxeo en broma, o permitirle que interrumpa su momento de grabación ante la cámara y le resulte gracioso, o que lo asuste y lo deje ir como si nada, e incluso que pinte sus labios de la manera más incorrecta posible, solo para reírse tal cual bebé, y no deje de verlo por la única razón de que lo hizo con todo el propósito de encontrar divertido la situación. Me resulta bastante lindo, pues que el hecho de que lo regañe de la manera más cierna cuando toca su cabello en premiaciones y parece retarlo, puede parecer incluso lo más bonito para Taehyun, quien jamás se molestaría por las bromas de Jungkook, a diferencia de lo que los demás miembros han dicho acerca de la hiperactividad de Jungkook, esta es la razón por la que ellos mismos afirman que no pelean entre ellos y los regañen juntos, siendo que Taehyun siempre preferiría ser feliz de Jungkook en cualquier sentido, y todos estos momentos pueden afirmar lo dicho. Y aun si no es demasiado obvio que Taehyun ve y consiente a Jungkook como si fuera un bebé, lo deja todo más claro para cuando en el live en el que tenían que regalarse algo por navidad, Taehyun escribió una carta para Jungkook, donde decía que su bebé podía oler algo raro por las noches, mientras Seokjin cuestionaba el porqué del apodo, y Jimin hacía obvio el hecho de que la carta había sido escrita por Taehyun, ya que aparentemente era el único que podía dirigirse Jungkook de tal manera, aunque la cuestión de saber que fue incluso extraño para Seokjin lo deja todo más raro. Aunque el hecho de que incluso Taehyun se haya despedido hasta el último momento de Jungkook antes de su servicio militar y esperara que él entrara sano y salva su base, a pesar de que no era el único que ingresaría el día siguiente, pareció ser que Taehyun también buscaba protegerlo de alguna manera, aunque no pudiera estar con él, pues no solo es la manera en la que lo ve y parece que no puede encontrar una explicación acerca de la ternura que le causa verlo actuar tan pequeño ante sus ojos, puesto que la forma en la que Taehyun se tapa los ojos y parece volver a morir de amor es lo más perfecto, tanto como verlo girarse cuando no siente la presencia de Jungkook y lo llama como si fuera un completo bebé para darle todo el apoyo posible. Cuando lo ve sea el más tímido de lo normal, no solo nos deja con la satisfacción de saber que Taehyun siempre le tendría toda la paciencia del mundo y tomaría el rol de Hyun que siempre cuidaría y protegería a un adorable Jungkook, y a pesar de que pueda hacer cosas por sí mismo, el sentirse mimado y protegido es algo que ni siquiera Jungkook quisiera perder, porque la forma en la que Taehyun podría tratarlo y mimarlo, a pesar de ser todo un hombre adulto, demuestra que no importa la edad ni el tiempo, ante sus ojos siempre será un bebé para él. Esto aunque es algo que salió recientemente, quería agregarlo rápidamente para dar a conocer que el día 12 de abril, a raíz de las fotos que Taehyun nos compartió a través de Instagram y Weverse, muchos se pudieron percatar de que Taehyun había estado usando una funda transparente, en el que se visualizaban las fotos que Taehyun se había sacado con los miembros de BTS, en el Disney Party del álbum Golden, y por lo que sabemos de aquel día y que fue el momento en el que Taehyun y Jungkook parecieron bastante libres y cercanos, sabemos que fue un día demasiado memorable para todos, por lo que el hecho de que Taehyun no estuviera cerca de él en su celular lo hace todo más especial.